La reducción de un 50% de los fondos que llegan a los partidos políticos. De acuerdo a la ley de partidos, los partidos políticos en República Dominicana reciben fondos. No así en otras legislaciones, en otros países como Estados Unidos, los partidos políticos no reciben fondos del Estado, sino más bien se recaudan fondos a través de aportes, de actividades, de colaboradores, amigos y empresarios. Pero en República Dominicana sí. Aquí el Estado, de acuerdo a una ley, entrega fondos a las entidades políticas. El presidente está buscando mecanismos para reducir gastos, reducir costos, ya que estamos pasando por una desafortunada crisis económica y además estamos inmersos en una pandemia global. Y nuestro país ha sido fuertemente golpeado por el COVID-19. Nosotros valoramos el gran esfuerzo del presidente de la República. Está dando muestras de sensibilidad, está dando señales de que es un conocedor del Estado y sobre todo de que tiene sensibilidad social. Creemos que hasta este momento el presidente Luis Abinader lo está haciendo bien, está haciendo lo que tiene que hacer. Ahora bien, inicialmente nosotros, y sabemos que todo aquel que tenga sentido común, toda aquella persona juiciosa, sabemos que inicialmente está de acuerdo con la reducción de los fondos a los partidos políticos. Por supuesto que sí. Porque estos fondos van a ser destinados, estos fondos que van a ser reducidos van a ser destinados a obras de bien social. Pero yo creo, yo creo que con eso no basta. No basta porque aquí deben darse señales más fuertes para recaudar fondos y para disminuir gastos. Como por ejemplo, vamos a reducir los sueldos a los funcionarios. Sabemos que los sueldos no pueden ser rebajados. Pero el Partido Revolucionario Moderno tiene mayoría absoluta en el Congreso Nacional, tiene mayoría absoluta en el Poder Legislativo y por ende, ¿qué proyecto no puede someter que sea aprobado? ¿Qué ley no puede ser modificada cuando se tiene mayoría? Bueno, se modificó un artículo de la ley de INAPA para beneficiar al actual incumbente, Wellington Arnott, que no calificaba en el puesto porque su título no tiene que ver con la institución y la ley exigía que tenía que ser ingeniero y no abogado y se modificó una ley para beneficiarlo. Entonces, yo creo que el presidente, aun con las buenas intenciones que tiene, tiene que dar más señales, tiene que dar más señales. Y nosotros estamos de acuerdo que hay que trabajar con más eficiencia en la lucha contra la corrupción, se deben dar señales más concretas, más fuertes, el Ministerio Público tiene que actuar en consecuencia. Tenemos dos meses y todavía no hay un solo procesado, no hay una sola persona que esté tras las rejas y posteriormente cuando tal o cual acusado sea investigado, sea procesado, sea condenado y se demuestre que se enriqueció ilícitamente, bueno, proceder a incautar los bienes ilícitos. Eso por esa parte. Pero yo creo que ya que el presidente está dando señales de austeridad, está dando señales de que quiere recaudar fondos para destinarlos a obras importantes, los bienes trascendentales para el país, hay que comenzar también con los funcionarios que tienen sueldos de lujo. Acá en el país, además, fue uno de los puntos que el presidente Abinadero y sus principales colaboradores más criticaron en el proceso de campaña electoral. Eso fue uno de los puntos que más se criticó, los altos sueldos de lujo. ¿A qué hay personas, a qué hay personas que te ganan más de medio millón de pesos mensuales? 300, 400, 500 mil pesos, un millón de pesos solamente en sueldos, aparte de los viáticos y los gastos de presentación, de representación. Por ejemplo, miren este estúpido, este tarado de Milton Morrison, el del país posible, ustedes recuerdan en la campaña. El sueldo de él es de 145 mil pesos, perdón, de 545 mil pesos, si no mal recuerdo, y él se aumentó 60 mil pesos más, 60 mil pesos más se aumentó, y otro funcionario más de 400 llevó un salario a 600 mil pesos. Eso es un abuso y es una contradicción con la política positiva que quiere implementar el jefe del Estado, que quiere implementar el presidente de la República. Es una contradicción que el presidente hasta dona un salario, que el presidente quiera reducirle fondos a instituciones y que los funcionarios se estén subiendo el sueldo. Eso es una paradoja y eso llora ante la presencia de Dios. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Además, al fin y al cabo se cae en la doble moral. Cuando se estaba en la oposición, ¿ustedes creen que el PRM hubiese aceptado, o hubiese estado de acuerdo con una reducción de los fondos? Por supuesto que no estaba en la oposición. Pero está en el gobierno, el efecto no es igual. A través del gobierno hay más facilidades para un partido que está en el poder, no así para un partido que está en la oposición. Entonces, creo, en el fondo, que la medida es un poco injusta. Yo creo que si las instituciones tienen que hacer un sacrificio, el sacrificio tiene que ser de todos. Yo creo que si se le reducen los fondos a los partidos políticos, también tiene que ser eliminado el barrilito de los senadores, el cofrecito de los diputados, y también debe darse una reducción significativa de los sueldos de lujo en el país. De esos sueldos, una persona ganando un millón de pesos acá, 800 mil pesos, 700, 500, 400, 600, hasta ganando en dólares. Y además que fueron sueldos que se criticaron en la campaña pasada. Todavía están ahí. Vamos a comenzar por sacrificarnos todos. Sí, vamos a sacrificarnos todos. El presidente tiene que empantelonarse, actuar con fuerza y sacrificarnos todos. Y sobre todo los funcionarios de alto nivel. Que puedan un ejemplo y que imiten al presidente. Vamos a donar el sueldo cada uno, cada tres meses. O vamos a reducirnos el salario. En otros países esto se ha materializado. Y si no quieren al jefe del Estado que modifique a la ley de partidos, que no dicen siempre a la ley de partidos, pues, Gracias.